Anteriormente en Five Nights ¡No! ¡No! Zahid, debes apagar el generador Sálvense ¡Adiós, Foxy! Pero Johan y Zahid, siguen ahí adentro ¡El hombre! ¡El hombre morado! ¡Te desayuné perfecto! Antes de comenzar este video, corra a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué estás esperando? Corra a seguirnos y disfruta de este video épico Este video puede contener Screamer Lo tengo Por fin lo tengo Ahora nada podemos detenernos ¿Qué está pasando? ¡Tanquilo! Falta muy poco para que cumplas tu destino ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué eres tú? Silencio Pronto lo descubrirás Tenemos que volver Tenemos que volver por Johan y Zahid Lo sé, pero no puedo arriesgarte regresando ahí sin un plan No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué nos quieren a nosotros? Todo esto es culpa mía, hijo Yo era quien quería cambiar el mundo ¿De qué hablas? Hace muchos años Hace muchos años me asocié con un gran amigo William Afton William Afton Queríamos revolucionar la industria de los restaurantes con nuestros nuevos animatrónicos Pero todo salió mal ¿Te refieres al niño? El niño que Freddy asesinó, ¿no es así? Así es Y lamentablemente ese niño era el hijo de mi amigo William ¿Era su hijo? William no pudo soportar perder lo único que le daba sentido a su vida El alcohol y la tristeza lo orillaron al borde de la locura Un día entró a la pizzería haciéndose pasar por un guardia de seguridad Robó uno de los trajes animatrónicos Y decidió cobrar venganza contra todos los niños que le arrebataron a su único hijo Ninguno sobrevivió Oh no Pobres niños Después de eso William desapareció y clausuraron nuestro restaurante Jamás volví a saber de él He tratado de olvidar todo desde entonces pero Una vez más soy perseguido por la sombra de mi pasado No lo entiendo Pero ¿Cómo regresó? ¿Cómo es posible que los animatrónicos estén vivos? Que él sea el hombre morado No creí que fuera posible pero William se la pasaba diciendo que había descubierto la delgada línea entre las almas y la tecnología Creo que de alguna forma ese desgraciado lo logró Logró vencer a la muerte Oh no Si todo esto es cierto Johan y Saida están en grave peligro Chicos Las luces volvieron ¿Están ahí? Chicos Abuelo Mike Demonios estoy solo Ay no Foxy No puedes tenerme aquí para siempre Pronto nos encontrarán No te quiero tener aquí para siempre Solo el tiempo suficiente para quitarte tu alma Y ponerte en uno de estos estúpidos muñecos ¿Qué? ¿Mi alma? Sí Así como cuando sabrán lo que es perder a un ser humano Y yo volveré a mi forma humano con tu cuerpo Compartirás el mismo destino Que los malditos vecinos de mi hijo Busquen al otro chico Amigos estúpidos Abuelo Vámonos ya No podemos perder más tiempo Saida y Johan nos necesitan Lo entiendo muchacho Pero no podemos enfrentarnos contra el hombre morado Sin saber cómo detenerlo No tendríamos ninguna oportunidad Lo entiendo pero No podemos quedarnos de brazos cruzados Ojalá hubiera una pista o algo que nos ayudara a derrotar al hombre morado Es justo lo que estoy buscando Mira esto Pero ¿Qué es eso? Esta es toda la información que recopilamos el día de los asesinatos Si hay una pista Está aquí Está bien Encontremos esa pista Demonios Creo que estoy solo de nuevo en este maldito lugar Solo espero que el abuelo y Mike estén bien Tengo un mal presentimiento sobre esto Mike Abuelo Johan Malditos muñecos Odio a los animatrónicos Falta muy poco para transferir mi alma a tu cuerpo No lo entiendo Hacer todo esto no traerá a tu hijo de vuelta No Luego podrá traerlo de vuelta Pero todos los que me lo arrebataron pajarán Y eso incluye Al anciano que tienes como abuelo Oh no Johan Sigue aquí Tengo que ayudarlo Un momento abuelo Mira ¿Qué encontraste muchacho? Fritz Gabriel Jeremy Susie Aquí dice que son los nombres de los niños asesinados Y los animatrónicos ¿Crees que tenga alguna relación? Oh no Ahora todo tiene sentido Ese maldito Después de asesinarlos Atrapó las almas de los niños en los animatrónicos Pobres almas perdidas Entonces Si es así Tal vez podemos hacerlos volver Dentro de sus cuerpos robóticos aún existen las almas de aquellos niños Debemos intentarlo Debemos hacerlos recordar De acuerdo hijo Hagámoslo Pero si algo sale mal Debemos tener un plan B Así que yo iré a las calderas Y destruiré todo el lugar si es necesario Solo deben escapar a tiempo Tenemos que destruir a William Abuelo Puede que no salgamos vivos de esta Es un riesgo que estoy dispuesto a correr Si se trata de salvar a mis nietos Hagámoslo Ya casi Resisto un poco más Solo un poco más ¡Para ya! Oh no Está torturando a Johan Tengo que hacer algo Estoy rodeado Esos tontos muñecos ¿Dónde están Mike y el abuelo cuando se necesitan? De acuerdo Tenemos que salvar a los chicos Iré a buscar a los animatrónicos De verdad espero que tu plan resulte hijo Yo iré a las calderas Y estaré listo para explotar todo si es necesario Vamos Terminemos con esto de una vez por todas Encendamos este maldito lugar En unos momentos dejarás de pensar Dejarás de ser tú Y solo serás un arma perdida En el cuerpo de un estúpido muñeco En el cuerpo de un estúpido muñeco Última vez Por favor respondan Abuelo Mike ¿Están ahí? ¿Seid? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Chicos Qué bueno que contestan El hombre morado Tiene a Johan en el salón de fiestas Y está tratando de robar su alma Oh no Llegamos tarde No Aún hay tiempo Seid Escucha bien Necesito que detengas al hombre morado Lo más que puedas Sé qué hacer Voy para allá ¿Qué? De acuerdo Entretener al hombre morado Es hora de ser héroe Solo un poco más ¡Nadie se mete con mis amigos! ¡Sí! Salgamos de aquí No voy a detenerme Nadie puede Nadie puede ¡Matártelos! Yo me encargo del moradito Distraen los muñecos ¿Quieren un poco de mí? ¡Venga! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡Un momento, Johan! ¿De verdad que hice que me detendrías? Nada en tu diáqueles, tu cura. Y ahora tú morirás. ¡No puedes detenerme! ¿No quería detenerte? ¡Sólo buscaba ganar tiempo! ¡Déjalo! Vaya, vaya. Solo necesitábamos ustedes. Y ahora ustedes vienen hacia mí. ¡Dije que lo dejaras! Con gusto. Pero no me detendrás con esa estúpida arma. Yo ya estoy muerto. Quizá yo no. Pero ellos sí. ¿Qué? ¡Gabriel! ¡Fritz! ¡Susy! ¡Jeremy! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Gabriel! ¡Fritz! ¡Susy! ¡Jeremy! Recuerden lo que les sucedió. Recuerden quién los puso en esos malditos animatrónicos. ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡No lo escuchen a él! ¡Escúchenme a Blu! ¡Muñecos tontos! ¡Está funcionando Mike! ¡Continúa! ¡Él les quitó la vida! Y los condenó a vivir así. Ahora pueden ser libres. ¿Saben la verdad? ¡No! ¡No! ¡Ellos asesinaron a mi hijo! ¡No! ¡Said! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Alejense de mí! ¡Malditos muñecos! ¡Los destruye! ¿Tú querías que Freddy fuera una máquina de matar? Lo programaste para asesinar. Pero no imaginabas que mataría a tu propio hijo. Estás listo Serás una máquina de matar Silencio Yo no los asesiné Pero voy a matarlos a todos Mike, es hora de salir de aquí Diviértete con tus juguetes William No No Ahora vuelo ¡Entendido! ¡No! Chicos Vinieron por mí No nos iríamos en día, amigo Parece que todo terminó, chicos Las almas de esos niños podrán descansar Por favor, recuérdenme no volver a restaurantes con animatrónicos Creo que no volveré a comer pizza en un buen rato Las almas de los niños ahora son libres Ningún animatrónico volverá a molestarnos Muchachos, todo salió de acuerdo al plan Quiero mostrarles mi nueva creación para el centro comercial ¿Qué es eso, abuelo? ¡Es mi nuevo robot de inteligencia artificial! Se llama Glam Rock Freddy Ahora sí, nada podría salir mal ¡No, no, no! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco, anciano! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿No les gustó? Tú vas a cambiar al mundo, muchacho Lograrás lo que los otros animatrónicos nunca pudieron ¡Hacerme rico! Suscríbete para el desafío Security Bridge ¡Bueno amigos, ¿cómo están? Esperamos que les haya encantado este video Porque a nosotros nos encantó hacerlo ¡I am Five Nights at Freddy's! La parte final Amigos, ya saben que si quieren más videos así De videojuegos, parodias, de películas y series Ya saben, dejen su like allá abajo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Téngannos en nuestras redes sociales Como son TikTok e Instagram Para enterarse de noticias especiales Como el nuevo taller de Changovision ¿Changovision va a dar un taller? Así es, Ciudad de Jalapa Estén preparados porque vamos a dar un taller Para que ustedes hagan videos así como los de nosotros Y nosotros vamos a hacer un video con ustedes Estén muy pendientes Si ustedes quieren hacer videos como los que hace Changovision ¡Inscríbanse al taller! ¡Informes aquí! Recuerden que tenemos canales secundarios como lo son ¡El canal de Mike Murcia! Donde podrán ver el detrás de cámaras de este video Y aparte les regalaré unos animatrónicos Para que pongan en sus videos ¡El canal de Zahid Córdoba! En donde estaré haciendo un glam rock Freddy de plastilina Así para que ustedes lo coleccionen y lo guarden ¡Está bien chido! ¡Wow! Y el canal de Changoplay Donde ha estado jugando Five Nights at Freddy's Security Bridge Así que pueden ir a ver la historia completa por ahí También tenemos un canal de podcast llamado Bananas al Aire ¡Bananas al Aire! Corran a suscribirse a Bananas al Aire Porque la verdad es que tenemos muy buenas anécdotas Así nos conocen mucho mejor Y ven más contenido de Changovision ¡Changovision! Y ya lo saben amigos ¡Cuídense del hombre morado! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!